Quítate la ropa lentamente Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si no somos infieles con un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si no puedo a la noche algo inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tú dile una mentira al idiota que Para quitarle la ropa lentamente quiero amanecer contigo Y ten cuidado si sospechan los vecinos mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometimos un delito Adán y Eva pecaron por tentación tú y yo no somos distintos Y la cumbia se baila así El gordo Luis, el gordo Luis Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos tontos que jamás fuimos queridos Nosotros haciendo un bendito capricho Donde somos masoquistas por volver a nuestro nido Desnúdate al paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si no somos infieles con un gran querer Así con cautela despacio solo amame Que si no puedo a la noche algo inventaré Una excusa bien tramada ella me lo cree Y tú dile una mentira al idiota que Para quitarle la ropa lentamente quiero amanecer contigo Y ten cuidado si sospechan los vecinos mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor si cometimos un delito Adán y Eva pecaron por tentación tú y yo no somos distintos Música Y nuevamente lo que estabas esperando El Gorda Luis El Gorda Luis Amo toda tu figura Modelo de lo increíble Belleza y virtud de nula Tu soltura al perdonar No dejas morir a nadie y vas entrando dos ilusiones Tú no sabes lo que causas Creo que aún no te has dado cuenta Haces que la gente agradezca tu existencia Te amo Más que un nuevo mundo Más que un día perfecto Más que un suave vino Más que un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mi tristeza Más que a mis piaceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Pasa aunque esto te amo Y la cumbia se baila así El Gorda Luis El Gorda Luis Amo toda tu persona Parábola de la vida Poderosa cenicienta Tu destreza para amarnos No olvidas dolor de nadie Te desvives por alegrarnos No has notado lo que eres Y me aterra que no notes Haces que las rosas se peleen Por ser tu broche Te amo Más que un nuevo mundo Más que un día perfecto Más que un suave vino Más que un largo sueño Más que a la balada de un niño cantando Más que a mi música Más que a mis años Más que a mi tristeza Más que a mis piaceres Más que a mis impulsos Más que a mis placeres Más que a nuestro juego preferido Más aunque esto te amo Más que un largo viaje Más que a un rubio campo Más que a un viejo amigo Más que a cualquier santo Más que a tu pureza Adornada de errores Más que a tu temacidad Que no se rompe Más que a tu alegría Más que a tus colores Más que a tu sensualidad Que crees que escondes Más que a nuestro beso Primero Más aunque esto te amo Más que a tu alegría Más que a tu alegría Más que a tu alegría Yo sin saber Que tú de veras me querías Contigo jugué Sin querer Más que a tu alegría Tú me dabas tu cariño Y casi lo dejé perder Perdona toda mi torpeza Ya no fallaré No me pidas que Me vayas de tu vida Deja por favor De volverme loco un día No te supe dar Como tú lo merecías Ya desde hoy Te cuidaré Como a mi vida No me pidas que Me vayas de tu vida Piensa por favor Antes de que lo decida Yo te puedo dar Todo lo que merecías Ya desde hoy Te cuidaré Como a mi vida Yo sin saber Que tú de veras me querías Contigo jugué Sin querer No fue un deber Que tú estabas a mi lado Solo por placer Por placer Tú me dabas tu cariño Y casi lo dejé perder Perdona toda mi torpeza Ya no fallaré No me pidas que Me vayas de tu vida Deja por favor De volverme loco un día No te supe dar No te supe dar Como tú lo merecías Ya desde hoy Te cuidaré Como a mi vida No me pidas que Me vayas de tu vida Piensa por favor Antes de que lo decida Yo te puedo dar Todo lo que merecías Ya desde hoy Te cuidaré Como a mi vida Y la punta se baila así El gorda Luis El gorda Luis Mala Apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Mala Apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Llorando estarás Y cuando llegue la noche Llorando estarás Mi sentimiento por ti Ya no existirá Mi sentimiento por ti Ya no existirá Mala Apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Pronto tendrás tu castigo Mala 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 Apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Pronto tendrás tu castigo Pronto tendrás tu castigo Mala Apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche Llorando estarás Y cuando llegue la noche Llorando estarás Mi sentimiento por ti Mi sentimiento por ti Mi sentimiento por ti Y cuando llegue la noche Ya no existirá Mi sentimiento por ti Mala Apártate de mí Ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir Pronto tendrás tu castigo Pronto tendrás tu castigo Aquí me ven Tratando de dejar atrás las cosas del pasado Limpiéndome toda la piel de lo que un día me hizo daño Para sanar mis heridas Aquí me ven Es hora de recuperar lo que dejé por olvidado Las ganas de volver a amar y de vencer el calendario Para encontrar la salida Aquí me ven Tratando de limpiar los restos que quedaron del fracaso Creciendo que tal vez podré recoger los pedazos Y recuperar mi vida Aquí estaré Y como nunca asumiré que voy a retomar mis pasos Que lo que nunca pudo hacer es cosa ahora del pasado Y quiero amar sin mentiras Sin mentiras Vivir sin mentiras Amar sin mentiras Amar sin mentiras Quiero amar sin mentiras Aquí me ven Aquí me ven Tratando de limpiar los restos que quedaron del fracaso Es hora de recuperar lo que dejé por olvidado Creciendo que tal vez podré recoger los pedazos Y recuperar mi vida Y recuperar mi vida Y recuperar mi vida Y recuperar mi vida Suavecito me pusiste todo en su lugar Suavecito como un juego para el mar Empezaste corrigiendo males al azar Como al barro y al farero Como brisa de aguacero Conquistaste Suavecito Colocaste besos justamente en el lugar Suavecitos, cirugía para curar Las heridas que dejó el pasado sin sanar Y en el caos del infierno Instalaste en tu gobierno Y abrazaste Suavecito Suavecito Fuiste casi imperceptible Sin frisas de a poquito Colocaste tu bandera en la móvil Suavecito Fuiste tan demoledora Pasito con pasito Tu paciencia arrolladora Me salvó Suavecito El Roda Luis El Roda Luis El Roda Luis Suavecito 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 Sin afanes de perder Con la calma que viene del tacto de mujer Con la huella de gaviota Con la forma de una gota Me atrapaste Suavecito Suavecito Me aceptaste como un ser izquierdo Sin valor Me peleaste Sin nada a tu favor Con la suavidad Con la que mueve Un rumor Con el paso de un anciano Con paciencia de artesano Me salvaste Me salvaste Suavecito Suavecito Fuiste casi imperceptible Sin frisas de a poquito Colocaste tu bandera en la móvil Suavecito Fuiste tan demoledora Pasito con pasito Tu paciencia arrolladora Me salvó Suavecito Y la cumbia se baila así Que lo dice El Roda Luis ¿Por qué no te besé en el alma Cuando aún podía? ¿Por qué no te abracé a la vida Cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta Cuánto te dolía Y yo que no sabía Y yo que no sabía El daño que me hacía Como es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerró Y me encerró en mi mundo No pudiste detenerme Y me alejé mil veces Que cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Que ya no estabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte ¿Por qué no te llené de mí Cuando aún había tiempo? ¿Por qué no pude comprender Lo que hasta ahora entiendo? Que fuiste todo para mí Y que yo estaba ciego Que dejé para luego Este maldito ego ¿Cómo es que nunca me fijé Que ya no sonreías Y que antes de apagar la luz Ya nada me decías Que aquel amor se te escapó Que había llegado el día Que ya no me sentías Que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausente en momentos Que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me encerró en mi mundo No pudiste detenerme Y me alejé mil veces Que cuando regresé Te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí Y que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte Y nuevamente Lo que estabas esperando El Gordo Luis El Gordo Luis Ahí Al son de los tambores Esa negra se amaña Y al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho Que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo Mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Ay como se munguea Esa negrita soledad Con su pollera colorada Pa' allá, pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Allá y pa' acá Ay mi negrita soledad Con su pollera colorada Ay cuando le canto Ay cuando le canto a soledad Me siento contento Porque con su movimiento Inspiraciones ya me da Y por eso le digo Negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Allá y pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Y la cumbia se baila así Ay al son de los tambores Esa negra se amaña Al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra soledad La que goza mi cumbia Esa negra sabe mucho Que caramba Con su pollera colorada Por eso le digo Mi negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Ay como se munguea Esa negrita soledad Con su pollera colorada Allá y pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Allá y pa' acá Ay mi negrita soledad Con su pollera colorada Ay cuando le canto a soledad Me siento contento Porque con su movimiento Inspiraciones ya me da Y por eso le digo Negrita linda Ven pa' acá Con su pollera colorada Allá y pa' acá Como ella baila pa' gozar Con su pollera colorada Para todas las enamoradas De San Nicolás Y Rosario Y lo dice El Gordo Luis El Gordo Luis Quiero decirte Quiero decirte Que creí en tus palabras Quiero explicarte Que la vida era a tu lado Me había puesto yo Me había puesto yo mis sueños en tus manos Que sin dudarte seguiría Sin preguntarte confiaría Al correr del tiempo te fuiste alejando Como quien parte Poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo Lo que no te correspondía Y todo, todo queda en celo amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida profunda la herida Me deja cierra toda la ilusión Me deja abandonado un sentimiento Se parte, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se vuela y se esfuma tu amor Hay amor Esto es El Gordo Luis El Gordo Luis Vamos que sí Oh no Como matar De un día para el otro Lo que con tanto empeño yo he conseguido Y quedarme con mis sueños en pedazos Armarlos y recuperarlos Saber que hoy yo he perdido Con el correr del tiempo te fuiste alejando Como quien parte Poco a poco y para siempre Dejando atrás lo que fue parte de tu vida Tomando lo que no era tuyo Lo que no te correspondía Y todo, todo queda en cero amor Y nada, nada queda en su lugar Ahora mi corazón se parte en dos Se quiebra mi vida profunda la herida Me deja cierra toda la ilusión Me deja abandonado un sentimiento Se parque, se quiebra, se pierde en el tiempo Se escapa, se vuela y se esfuma tu amor Música 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 ¡Y nuevamente! Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados como a fuego Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Los bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Es bailar Bailar de lejos Bailar de lejos No es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Acariciándonos 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 Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Vamos a probar ¡Bailar pegados! ¡Bailar pegados! ¡Bailar pegados! Déjame soñar Déjame soñar ¡Bailar pegados! ¡Bailar pegados! ¡Bailar pegados! No le digas a nadie Mi corazoncito Mi corazoncito está de luto por tu amor Prendo dos velitas y te escribo una canción Es un poco honesto Es un poco honesto y se llena por completo Respeto a tu dueño Mira que imaginación No le digas a nadie Lo mucho que te quiero Que soy un bohemio loco No se lo comente al pueblo No le digas a nadie Que tu vida es mi vida Que me la paso imaginando Esperando tenerte conmigo Y que va Déjame soñar Tu corazoncito es mío, mío Mío, mío, mío Déjame soñar Yo soy el poeta que tú quieres Pero eres mi condena Déjame soñar ¿Qué importa que en tu mente sea tu hombre? Tú no me correspondes Déjame soñar Tu corazoncito es mío, 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 mío No le digas a nadie Lo que estabas esperando ¡Egordo Luis! ¡Egordo Luis! Ella sabe darse toda en un instante Derretir con la mirada un corazón Ella es fuego Que se siente En mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño Es un sueño Darme un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo Me siento suyo Me haría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella Es fuego que quema Estoy que me muero Por ella Y con sabor Para toda la gente de la zona norte Amor Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vino ella ahí Con ternura Otra vez me hizo creer en el amor Es una aventura andar bajo su blusa Poco a poco acariciar toda su piel Es un sueño Es un sueño Darme un beso Ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo Mi corazón es suyo Me siento suyo Me haría la vida por volverla a ver Quien iba a imaginar Yo convertido En un capricho de su desnudez No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella No hay nadie como ella El fuego que quema Estoy que me muero por ella No hay nadie como ella Tan dulce, tan bella Todo empezó sin querer En la pantalla de mi celular Mando un mensaje Me quiero casar A un número al azar Cinco minutos después Pregunto hombre o mujer Y comenzó la fantasía más loca Que se ha podido ver Y comenzamos a hacer De un par de textos un mar de placer Nunca pensé que podía atraparme Nunca me imaginé Que con un par de mensajes Me iba a enamorar De un imposible, de un amor distinto A los demás Amor, detecto Una aventura Que cruel manera de jugar Una locura Donde me animo a proponer Cosas que con palabras Que no me atrevo Y en este mundo tan loco Y tan nuevo A ti te encuentro Amor, detecto No tengo cura Y aunque me tengas que mentir Mentirme que me gusta De rara forma De rara forma de encontrarte Con que poquito me enamoraste Me vuelvo loco Esperando que lleguen Tus mensajes Amor, detecto Y vaya mi saludo Con todo respeto Para la provincia de Santa Fe Y te lo dice El Gordo Luis El Gordo Luis Y comenzamos a hacer De un par de textos Un mar de placer Nunca pensé que podía atraparme Nunca lo imaginé Que con un par de mensajes Me iba a enamorar De un imposible De un amor distinto A los demás Amor, detecto Una aventura Que cruel manera de jugar Una locura Donde me animo a proponer Cosas que con palabras Y no me atrevo Y en este mundo tan loco Y tan nuevo A ti te encuentro Amor, detecto No tengo cura Y aunque me tengas que mentir Mentime que me gusta De rara forma de encontrarte Con que poquito me enamoraste Me vuelvo loco Esperando que lleguen Tus mensajes Amor, detecto Amor, detecto Que rara forma de encontrarte Con que poquito me enamoraste Me vuelvo loco Esperando que lleguen Tus mensajes Amor, detecto Amor, detecto Con mucho cariño y respeto Para la provincia de Santa Fe Esto es El Gordo Luis El Gordo Luis Te veo sin nada En hacer tu maleta En bajar al marcharte Una vida completa En tirar, tirar el fuego Por querer apagarlo En tirar nuestro mundo Y querer olvidarlo Se me ve decidida Y no quieres pensarlo Te encuentras herida Y Me duele aceptarlo Si tú no te fueras Si tú me escucharas Si a pesar de todo Tú me perdonaras Tú me perdonaras Si no te marcharas Si no te marcharas Si tú comprendieras Que rara es humano Si tú me creyeras Que yo aún te amo Si tú me creyeras Si tú me creyeras Que rara es humano Y que aún te amo Te veo sin nada En hacer tu maleta En hacer tu maleta En bajar al marcharte Una vida completa En tirar, tirar el fuego Por querer apagarlo En tirar nuestro mundo Y querer olvidarlo Y querer olvidarlo Se me ve decidida Y no quieres pensarlo Te encuentras herida Y Me duele aceptarlo Si tú no te fueras Si tú me escucharas Si a pesar de todo Si a pesar de todo Tú me perdonaras Tú me perdonaras Si no te marcharas Si no te marcharas Si tú comprendieras Que rara es humano Si tú me creyeras Que yo aún te amo Si tú comprendieras Que rara es humano Y que aún te amo Y recorriendo el país El Gordo Luis El Gordo Luis Y la cumbia se baila así Para olvidar tu querer Chiquita Para dejarte de amar Negrita Voy a tomar Veneno para olvidar Y quiero que al morir Tus ojos No lloren por este amor Que nunca Supiste amar Supiste correr Esconder Voy a tomar Veneno para olvidarte No quiero seguir sufriendo Quiero olvidar este afecto Quiero morir Quiero apagar mi dolor Si sabes cuánto te quiero Si sabes cuánto te amo Por qué razón Por qué me niegas tu amor Voy a tomar Voy a tomar veneno para olvidarte 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 Con mucho sentimiento El Gordo Luis El Gordo Luis Quien te hizo muñeca tan linda y tan bella Tu boca de grana Muñeca doncella Eres el encanto No hay mar que te besa Precioso capullo Muñeca princesa Muñeca Muñeca donde vas Muñeca ven pa'ca Imita a ser un balde en el amor Que la naturaleza en ti formó Muñeca eres tan linda Cuán linda De amor Me rindas con tu canto angelical Y tu linda trino musical Muñeca Dios te hizo Tan solo para amar Y a puro estilo Santafesino Estoy solo y triste Estuve meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tu fuiste a manchar La fidelidad que me juraste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Yo que por tu culpa ya del mundo me alejé Yo que por tu culpa ya del mundo me alejé Y sin tu palabra mi destino yo forjé Basta ya Basta ya De mentira Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya De mentira Basta ya 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 Basta ya